Oye, no, pero te tengo que contar, oigan, saben que Natura Cosméticos ahora lanza su Natura Una, que es una línea de maquillaje premium que despierta el placer por los sentidos uniendo performance, tecnología e ingredientes naturales de una forma única. Natura Una, la mejor expresión de ti misma. Natura te invita a pensar por qué te pintas la cara. Natura Una, la mejor expresión de ti misma. Acércate a una consultora. Natura, bienestar bien. Y las invitamos a descubrir la línea Natura Una, maquillaje que realiza tu belleza, además que cuida tu piel. Acércate a tu consultora Natura, 01800 890 9294 o www.natura.com.mx Alfonso Dos.